Nos encontramos en Almadén de la Plata, a unos 85 kilómetros de Sevilla. Toma segunda. Buenas noches. Ahora, ahora, dale al play, dale al play. Es un secreto, no se lo diga nada. Vamos, fue como un reportaje de investigación callejero. Ahora nos encontramos un yombo. Tenemos un billar, tenemos un pepe con billar. Mira, tenemos vigas, tipo. La cara. Tenemos un claro ejemplo de cómo se ríe su propia gracia. Venta, vas a grabar a tu filla. ¡Está muy bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien daño! ¡Oh! Falta la mitad. Quería probarlo. Y pego comida a mitad. ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! ¡No! ¡Qué buena! Bueno, yo soy aquí del pueblo y... Un testimonio puedo decir que yo soy de Almadén toda la vida. Tengo aquí mis fotos sobre la importancia de llamarse el público The importance of whole crew Se dice que Quiero ser el dueño de tu corazón El vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire Mira que bien te ha quedado Te voy a dar un carajo que me he enterado de todo Te voy a dar un carajo que me he enterado de todo Te voy a dar un carajo que me he enterado de todo Detecto, un segundo Jaimito, detecto un flujo migratorio del nombre de purificación Sobre esta rama, seguramente tú en breves empieces a llamarte Puri Jaimito ¿De acuerdo Jaimito? ¿De acuerdo Puri? ¿Puri? Sí, dime Puri Yo quiero ver contigo cada amanecer ¡Viva! 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 que todo es tan mal como yo tiene mérito ¿No eres capaz de hacerlo? ¿No eres capaz de hacerlo? Lo que tú sientes se llama obsesión Mi única esperanza es tu amistad No puedo, no me voy No me enganches, por favor No me enganches, por favor ¿Esto cuándo sale, muchacho? ¿El miércoles? ¡Jenny! ¡Puedo grabar por miércoles! Como ven, esto es Almadén Nos vemos el próximo domingo en estrenos de cartelera barra Almadén de la Plata Gracias por su colaboración Adiós